Ante la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial y en consonancia con las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno Nacional, la Universidad de Río Cuarto desarrolló acciones para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Con evaluación previa de un comité conformado para tal fin, la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios colocó dispensers de jabón líquido y alcohol en gel en todas las áreas, para que estudiantes, docentes y no docentes puedan cumplir con el lavado de manos y los procedimientos higiénicos recomendados. Incluso se proyecta que la propia Facultad de Ciencias Exactas, Físicoquímicas y Naturales sea la encargada de la producción de estos insumos que serán de extrema utilidad de aquí en adelante. El Comité Sanitario también se reunió con integrantes de la Cooperativa 29 de Mayo para capacitarlos sobre cómo debe realizarse adecuadamente la limpieza del campus universitario. Los trabajadores no docentes que no se encuentran dentro de los grupos de riesgo y por cuestiones de necesidad continúan con sus tareas habituales de administración o servicios están utilizando guantes de látex y barbijo. Vale recordar que las actividades académicas y de extensión fueron suspendidas hasta el 31 de marzo en las cinco facultades, por lo cual concursos, exámenes finales y clases de consulta serán reprogramados. La Secretaría Académica también ha resuelto suspender la colación de grado y posgrado prevista para el día viernes 20 de marzo en todos sus turnos. Todos somos responsables para evitar el contagio. Quédate en casa. Por cualquier duda o consulta, comunicate con el Centro de Salud de nuestra Universidad al teléfono 0358 46 76 127.